Este canal de YouTube sin rostro que nadie sale en el vídeo tiene menos de un año, tiene más de 500.000 suscriptores y obtiene más de 44 millones de vistas cada mes simplemente subiendo vídeos con imágenes, con vídeos gratuitos que no tienes tú que crear y con una narración de fondo creada y generada por Inteligencia Artificial. ¿Y qué te parece si te digo que existe una herramienta gratuita con Inteligencia Artificial que te permite crear este tipo de vídeos virales de YouTube Shorts describiendo simplemente sobre qué quieres que trate el vídeo? Así que en este vídeo te voy a mostrar cómo puedes crear desde cero este tipo de vídeos virales para YouTube Shorts, Instagram Reels o TikToks utilizando el poder de la Inteligencia Artificial en tan solo unos minutos y lo mejor de todo es que te voy a enseñar también cómo ganar dinero con este tipo de vídeos más allá de simplemente las visualizaciones porque en este canal estamos para ganar dinero. La herramienta que vamos a utilizar para crear este tipo de vídeos se llama Flicky y tiene una nueva funcionalidad que se llama Ideas a Vídeo. Con esta función simplemente tú tienes que escribir en una línea de texto sobre qué quieres que trate tu vídeo y la Inteligencia Artificial de Flicky te va a escribir el guión, te va a elegir las imágenes, te va a crear la narración de voz, le va a añadir el sustitulo a tu vídeo e incluso va a seleccionar la música de fondo y todo en cuestión de segundos. Entonces vamos a ver qué tipo de vídeos podemos hacer con esta herramienta y tiene dos formas muy interesantes. La primera es irte a ChatGPT y pedirle que te dé una lista de las mejores ideas para crear un canal de YouTube Shorts sobre hechos interesantes, por ejemplo. Fíjate aquí como ChatGPT me ha dado una lista de ideas para crear un canal de YouTube Shorts sobre hechos interesantes. Son un tipo de canales que funcionan muy muy bien en YouTube, aquí de hecho fíjate el primer resultado que nos da, Datas Sorprendentes del Mundo Animal. Esta es una forma de nunca quedarte sin ideas con la ayuda de la Inteligencia Artificial de ChatGPT y fíjate cómo se relaciona lo de Datas Sorprendentes del Mundo Animal con este otro método, con este otro canal que yo me encontré aquí en YouTube llamado Nature Lens. Este canal se especializa en crear vídeos informativos sobre animales. Aquí en el canal de YouTube de Nature Lens, si te vas a seguir a sus vídeos cortos o shorts y los filtras por más populares, sus 3 vídeos más populares tienen más de 9 millones de visualizaciones, una auténtica locura. Y según Social Blade, este canal tiene menos de un año, tiene ya más de 500.000 suscriptores y tiene más de 55 millones de visualizaciones cada mes. Así que podemos decir que esta persona está ganando miles de euros con su canal simplemente por visualizaciones. Pero aquí además en este vídeo te voy a dar un truco para que no solo ganes dinero por las visualizaciones, sino que ganes todavía más dinero. Vamos a echarle aquí un vistazo a uno de sus vídeos más virales, por ejemplo este. Vamos a ver de qué trata. Fíjate que un vídeo muy sencillo que trata sobre los cuervos, su capacidad de inteligencia y como has podido ver, un vídeo creado con vídeos e imágenes muy sencillas que vamos a utilizar aquí totalmente gratuitas que no vamos a tener que crear. Ya escucha. Ahí lo tienen, ahí lo tienen, vamos a ello. Porque vamos a crear todo, absolutamente todo. Vamos a crear el vídeo, las imágenes, la voz de fondo con inteligencia artificial, los subtítulos, absolutamente todo. Entonces lo primero que tienes que hacer es ir a la web de Flicky. Aquí lo tienes en el enlace abajo en la descripción de este vídeo. Y una vez que das clic en el enlace te registras, es completamente gratuito, tarda menos de un minuto. Y una vez que te hayas creado tu cuenta te va a aparecer una ventana como esta. Ahora tenemos que ir aquí a archivos, en nuevo archivo. Vamos a ponerle que queremos que el audio o que el vídeo sea en español, pero como puedes ver aquí tiene infinidad de idiomas que puedes utilizar en tu vídeo. En nuestro caso español, vamos a poner un nombre. Una vez que le pones el nombre, haces clic aquí en crear, creamos el vídeo. Aquí a la izquierda tienes tu escena que puedes ir añadiendo manualmente. Puedes ir aquí escribiendo el texto que quieres que salga aquí en el vídeo. Puedes añadir tú también manualmente una imagen o un vídeo, por ejemplo. Aquí lo tienes. Selecciona la que te gusta y automáticamente se te carga aquí. Aquí también podemos modificar la voz creada con inteligencia artificial, pero este proceso en manual es muy tedioso, vamos a tardar demasiado. Y queremos que la inteligencia artificial cree todo absolutamente por nosotros en cuestión de segundos. Es lo que vamos a hacer, por lo tanto vamos a eliminar esto. Hacemos clic aquí en eliminar. Aceptamos. Y para crearlo todo con inteligencia artificial automáticamente, haces clic aquí en el botón de convertir, idea a vídeo. Haces clic aquí. Y aquí vamos a poner la breve descripción sobre qué queremos que vaya nuestro vídeo. Muy sencillo. En nuestro caso queremos que sea un vídeo sobre datos asombrosos sobre los cuervos. Aquí tienes la duración de tu vídeo. Fíjate que esta plataforma que es Flicky te puede crear vídeos short. O vídeos también más largos de 5-10 minutos que puedes subir también a YouTube y crearte un canal de YouTube totalmente automatizado con la inteligencia artificial. Fíjate también que nos pide que seleccionemos el estilo del vídeo que queremos hacer. Es un vídeo informacional. Es un vídeo que como ves que aporta información sobre los cuervos. Vamos a hacer un vídeo similar a este. Pero si eliges el estilo informativo, quizás va a ser un vídeo demasiado pesado, demasiado poco atractivo. Un poco lento y aburrido. Y lo que queremos es que nuestro vídeo tenga una retención de audiencia muy alta para que así YouTube promocione nuestro vídeo a cientos de miles de personas. Así que lo mejor de todo, en lugar de seleccionar el estilo de informacional, vamos a utilizar el estilo explicativo. Haces clic aquí. Y ahora es tan sencillo como darle clic a este botón. Y automáticamente la inteligencia artificial está creando todo nuestro vídeo corto. Como pueden ver aquí ya nos ha creado el vídeo. Ha quedado increíble. Ya he terminado, así que gracias por ver este vídeo. No hombre, no que es broma. Vamos a seguir porque aquí lo vamos a mejorar. Porque como pueden ver aquí Flicky, la herramienta de inteligencia artificial, ha creado un total de 7 escenas como pueden ver aquí. Y fíjate de manera impresionante como nos ha creado todo el texto del vídeo acompañado de la voz de fondo creada con inteligencia artificial y acompañado de una imagen. Ahora lo que queremos es ir a la configuración del vídeo. Vamos a modificar el aspecto del vídeo porque queremos que sea un aspecto vertical. Aspecto de YouTube Shorts, de Reels, de TikTok. Hacemos clic aquí en guardar y automáticamente ves, ya se nos cambia formato vertical. Personalmente no me gusta mucho la configuración que le ha puesto al texto de los subtítulos, pero lo vamos a modificar muy rápidamente aquí. Fíjate que es muy sencillo. Haces clic aquí y a la derecha, aquí te sale para modificar el texto. Para modificar el subtítulo puedes modificar la posición en la que quieres que aparezcan los subtítulos. Lo mejor es que aparezca en medio porque los vídeos de YouTube Shorts, de Reels o de TikToks abajo coinciden con el título o la descripción del vídeo que le des. Y de esta manera se ponen los subtítulos al centro tan seguros que las personas lo van a leer sin ningún tipo de problema. Y eso ayuda a la retención del vídeo, ayuda a tener más visualizaciones y ayuda a que ganen más dinero. Aquí podemos también cambiar el tipo de fuente, el tipo de letra. La voy a cambiar por Oswald, la voy a cambiar por esta que me gusta mucho. Puedes cambiar el tamaño, vamos a poner el más grande y vamos a poner que aparezca solamente palabra por palabra en el vídeo. Porque de esta manera, si te fijas, va a ir apareciendo palabra por palabra en el vídeo y eso va a ayudar de nuevo a la retención del vídeo, a que tu vídeo se vea mucho más. Aquí luego en texto del color podemos ponerle un color así más brillante. Vamos a ponerle un color, un color así amarillo brillante. El fondo es negro me gusta, pero lo que le vamos a añadir es un porcentaje de transparencia para que tenga un efecto chulo. La opacidad al 70% que le da un efecto muy muy visual. Por último, para que estos cambios se apliquen a todo el vídeo que estás creando, haces clic aquí en aplicar a todas las capas similares. Haces clic en aceptar y automáticamente toda la configuración se ha ajustado a todos los clips, como puedes ver aquí. Fíjate, ahí lo tienes. Vale, ahora vamos a echarle un primer vistazo al vídeo. Simplemente hemos cambiado la relación de aspecto del vídeo, de cuadrado a vertical, si recuerdas. Y también solamente hemos cambiado la configuración de los subtítulos. Vamos a ver cómo está quedando. Vale, vale. Creo que ya tenemos una idea de cómo está quedando. Vamos a mejorarlo porque se puede mejorar. En mi opinión ya está creando un resultado bastante increíble, pero se puede ir un paso más allá, se puede mejorar todavía más. Aquí puedes cambiar las imágenes que salen en todo momento. Por ejemplo, en mi caso quiero que salgan más cuervos. Por ejemplo, aquí en lugar de que salga este vídeo de la nieve, vamos a poner un vídeo de cuervos. Aquí lo tenemos. Buscamos cuervos. Aquí lo tienes. Tienes distintos para seleccionar. Totalmente gratuito. Puedes cargar más si quieres. Este me gusta. Hago clic aquí. Y automáticamente se me ha cambiado aquí. Aquí lo tienes, ¿ve? Y automáticamente se nos ha cambiado. Vale, vamos a seguir mejorándolo porque una de las cosas muy importantes recuerda que es la retención de tu vídeo. Que muchas personas vean tu vídeo. La retención de la audiencia es clave para que tu vídeo se vuelva viral. Y es que tengo un truco muy interesante que voy a aplicar ahora aquí en Flicky para aumentar la retención de nuestro vídeo. Pero antes déjame decirte algo y es que si estás viendo este vídeo muy probablemente tengas en mente empezar tu propio canal de YouTube o tengas ya uno en marcha. Personalmente hice crecer este canal de 0 a 30.000 suscriptores en 7 meses. Consiguiendo monetizarlo en tan solo un mes. Y consiguiendo estar ganando más de 1.000€ al mes. Simplemente por los vídeos de YouTube. Y a esto le tienes que sumar las colaboraciones con marca. En total estamos hablando más de 2.000€ e incluso 3.000€ al mes en algunas ocasiones. Y debido a esto les recibo muchos comentarios, muchos correos electrónicos. De personas preguntándome cómo lo logré. Pidiéndome ayuda. Que le ayude a crear también a ello un canal de YouTube exitoso. Y me es imposible contestar todas las preguntas. Pero quiero ofrecerte algo a ti que estará ahí al otro lado. Y es que si le das un me gusta en este vídeo y te suscribes al canal. Voy a estar respondiéndote cualquier pregunta que me haga en la sección de comentarios de este vídeo. Durante las primeras 24 horas voy a responder a todo y cada una de las preguntas. Sin importar el tema de la pregunta que sea. Me puedes preguntar cualquier cosa. Y además te dejo un enlace en la descripción. Para que te ayude personalmente uno a uno a ti en tu proyecto y en tu canal. Vale ahora seguimos adelante. Y es muy importante como te he dicho que para los vídeos cortos siempre debes tener como objetivo una retención del 100% o más. Y tal vez te preguntes en cómo se puede conseguir una retención superior al 100%. Y por ejemplo para que te haga una idea. Eso si consigues si todo el mundo viera tu vídeo dos veces tendrías un 200% de retención. Entonces para mantener alta la retención en tu vídeo tienes que crear un vídeo realmente atractivo. Y para eso una de las estrategias, uno de los trucos es cambiar frecuentemente de imagen y acortar las frases de cada una de las escenas. Entonces por ejemplo si te fijas aquí en esta escena número 3. Aquí hay demasiado texto para esta escena. Y lo que podemos hacer es dividir todo este texto en otra nueva escena. Es tan sencillo como copiamos el texto aquí, cortamos, hacemos clic aquí en este símbolo más para añadir una nueva escena. Fíjate que se nos ha creado una nueva escena. Pegamos esto aquí y aquí manualmente puedes añadir una imagen o un vídeo que vaya acorde al texto de la escena. Otro truco también para retener a la audiencia y que tu vídeo sea visto por más personas todavía es hacer clic aquí en añadir una capa a este fragmento de vídeo. Y haces clic aquí en Picture in Picture que significa imagen sobre imagen. Como puedes ver aquí automáticamente se nos ha creado este cuadrito que dice aquí en mitad del vídeo. Y aquí en este cuadro puedes insertar una nueva imagen, puedes insertar un nuevo vídeo o puedes insertar que es lo que vamos a hacer un GIF. Y es que Flicky ha colaborado con Giphy, una de las páginas web más importantes, más grandes sobre GIFs. Que los GIFs son en su mayoría pequeños vídeos cortos y repetitivos que suelen ser divertidos. Y que por lo tanto son una excelente manera de aumentar la retención de las vistas en tus vídeos. Entonces aquí por ejemplo esta escena nos dice que los cuervos son capaces de usar herramientas y resolver acertijos como un primate. Entonces puede ser muy interesante añadir en este cuadro gris de imagen en imagen un GIF de un primate. Aquí también si haces clic aquí puedes modificar la posición, aquí lo puedes ver a la perfección, puedes modificar el tamaño. Y ahora vamos a añadir el GIF. Vamos a buscar primate aquí en GIF y nos dan distintas ideas de GIFs. Fíjate este gracioso va a ser que coloquemos aquí y hacemos clic aquí. Y fíjate entonces aquí que mientras reproducimos el vídeo, va saliendo el texto, va apareciendo aquí el GIF moviéndose. Y eso ayuda a aumentar la retención de tu vídeo. Entonces ahora me voy a poner a aplicar estos trucos que te acabo de decir para acabar de mejorar el vídeo. Vale, ahora lo que tenemos que hacer es cambiar la narración de la voz de fondo de nuestro vídeo creada con inteligencia artificial. Aquí puedes seleccionar el idioma que quieres, el dialecto, en mi caso español, el estilo de voz por defecto. Si quieres hombre, si quieres mujer, lo ideal es que vayas escuchando. Aquí tienes la versión gratuita de todas las voces que existen. También tienes la versión premium. Obviamente las voces premium se escuchan un puntito mejor, pero la versión gratuita ya te vale para crear tus primeros vídeos. Para escucharlo haces clic aquí en el audio. Fiki te ayuda a crear contenido de audio y vídeo usando voces de guía realistas en menos de un... No está mal. Fiki te ayuda a crear contenido de audio y vídeo usando... Me gusta mucho la del día. Hago clic aquí en aplicar esta voz a todas las escenas que tenemos. Hacemos clic aquí en seleccionar. También puedes clonar tu propia voz en i. Aquí puedes cambiar la música de fondo de todo el vídeo y poner una que vaya acorde. Haces clic en i y automáticamente ya te sale toda la librería. Vale, y ahora antes de pasar al truco para ganar más dinero, no solamente con visualizaciones, vamos a ver cómo nos ha quedado. Datos asombrosos sobre los cuervos que no conocías. Los cuervos son aves inteligentes. Son capaces de usar herramientas y resolver acertijos como un primate. ¿Sabías que pueden reconocer caras humanas? Es cierto. Tienen una memoria impresionante. Además, los cuervos se comunican entre sí. Usan una variedad de sonidos para transmitir diferentes mensajes. Son sociales y protectores. Mantienen estrechas relaciones familiares y defienden su territorio juntos. Y lo más asombroso, a los cuervos pueden vivir hasta 20 años. Sorprendente, ¿verdad? Descubre más sobre estas aves fascinantes. Increíble, increíble el vídeo como ha quedado todo con inteligencia artificial. Entonces, ahora vamos a ir más allá. Recuerda que el enlace de Flicky lo tiene en la descripción, totalmente gratuito. Y para ganar más dinero todavía puedes crear este tipo de vídeos cortos para promocionar productos o servicios de otra empresa. Hay lo que se conoce como marketing de afiliados. Tienen más vídeos en mi canal sobre ello, como este. Si te ha gustado el vídeo, des un buen me gusta, compártelo con quien le pueda interesar, suscríbete si eres nuevo en el canal. Mi nombre es Mono José Galatrava y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Que vaya genial!